Comenzaré por el apartado de desarrollo económico. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo ha sido en esta etapa de la vida económica del Estado un pilar importante para mitigar los efectos que la pandemia ha ocasionado en Morelos, por lo que se ha enfocado a sumar estrategias y programas al Plan Integral de Reactivación que el Gobierno del Estado ha implementado para beneficio de las familias morelenses. Las estrategias y programas están integradas en cuatro vertientes. Financiamiento, empleo y consumo local solidario. Y finalmente nos enfocamos en la atracción de inmersiones de calidad, a pesar de que el año pasado fue especialmente desafiante porque el mundo experimentó la mayor caída del Producto Interno Bruto en los últimos 100 años. Aún así, se hizo todo lo que nos permitía nuestras atribuciones y margen presupuestario.